bueno en la primera parte vimos cómo hacer este dibujo ahora vamos a a dimensionarlo ponerle cotas para eso vamos a ir aquí a este comando aquí aparece smart dimension y aquí enseguida tiene un botoncito con la pestañita le dan click y aparece este menú vamos a ir a buscar lo que es dimension aquí dimension y todos van a ir aquí a donde dice horizontal es el primero vamos a hacer clic ahí ya lo activamos y ahora vamos a seleccionar aquí hacer clic aquí y vamos a hacer clic aquí para la primera cota ven ya me está dando la dimensión de lo que de longitud de esta línea pero si no queremos por ejemplo aquí vemos que la letra es muy grande queremos que sea un poco más corta más chica vámonos aquí a dar clic en age aparece esta ventana y vamos a poner en el cuadro amarillo vamos a poner podemos ponerle un valor ya sea más grande o más chico es lo que va a determinar el tamaño de la cota tenía punto 8 le voy a poner punto 3 para que sea un poco más chico y le voy a dar ok aquí y vean cómo cambio el tamaño entonces esta la voy a poner más o menos como se ve nuestro dibujo de práctica ahí voy a continuar con las demás con el siguiente de aquí hasta acá hasta este punto y ahí está solamente para crear crear una cota tienen que hacer clic en el en el en el punto final punto inicio donde quieren que de donde quieren empezar por ejemplo de aquí hasta el punto donde quieren medir o sea por ejemplo hasta acá y aquí ya les da ya les da la dimensión voy a decirle que de aquí y voy a decir que hasta acá quiero saber cuánto y ahí me da y ahí me da ya me marca y la última de aquí arriba que la de 8 ok listo ok ahora vamos a sacar la medida de aquí 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 está esta es una de aquí aquí fíjense la cota ahora se sigue horizontal pero nosotros queremos que la cota se cambie a vertical disculpen vamos a darle clic aquí donde dice en esta parte de este cuadrito la cambiamos la forma de la cota cambia a su forma vertical igual damos clic aquí y ahora queremos saber de aquí aquí igual si les aparece la cota si la quieren cambiar a vertical como la que ahorita que hagamos de hacer le dan clic aquí en vertical vertical y ya se cambia listo ok voy a dar ok y voy a hacer un fit ya tenemos casi todas las cotas nos hace falta una y es la de espesor en su parte sólida una vez terminada pero para hacer esa cota yo tengo dos formas de cómo hacerlo para mí la más sencilla sería aquí irnos a dimensión vamos a seleccionar king point voy a dar un clic aquí más o menos a la mitad y me va a aparecer así en realidad lo que me apareció ahí es el punto ese punto donde yo hice clic esa coordenada pero le voy a dar clic y ahí se va a quedar entonces voy a seleccionar por último ok pero para poder editar eso si no queremos que aparezca esto y queremos ponerle punto 500 de espesor o tick como aparece en la práctica podemos editar este texto como lo hacemos damos clic aquí directamente en el icono smart dimension damos clic y luego damos clic en abc dar clic en abc ya podemos darle un clic aquí en el texto de la de la dimensión y va a aparecer una ventana sobre esta ventana aquí en este cuadrito vamos a poner lo que queremos que aparezca vamos a poner punto 500 ok tick de espesor le damos ok y listo ya queda la cota último aquí ok para salir del comando si queremos cambiar el color de las cotas para que haya diferencia con el color de nuestra parte vamos a seleccionarlas seleccionarlas todas ya que las seleccionen todas vamos a dar clic derecho aquí en esta parte de abajo donde está el color vamos a dar clic derecho aquí en este caso la bautista seleccionarlas 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 seleccione blanco aquí voy a dar ok y ya cambian el color de lo que son las cotas ok esto ya sea todo Gracias por ver el video.